No tengo nada que temer porque a mi lado va el Señor No tengo nada que temer confiando en el yo viviré No tengo nada que temer porque a mi lado va el Señor No tengo nada que temer confiando en el yo viviré Nunca me dejará nada me faltará si en sombra yo voy me dice no temas me enfunde al viento y puedo continuar No tengo nada que temer porque a mi lado va el Señor No tengo nada que temer confiando en el yo viviré No tengo nada que temer porque a mi lado va el Señor No tengo nada que temer confiando en el yo viviré Si caído estoy pronto me pone en pie Si enfermo estoy cura mis heridas me enfunde aliento y puedo continuar No tengo nada que temer porque a mi lado va el Señor No tengo nada que temer confiando en el yo viviré No tengo nada que temer No tengo nada que temer en el yo viviré Gracias por ver el video.